bueno muy buenas tardes y un cordialísimo saludo para todos los asistentes a la sala virtual de la fundación excelencia liderazgo y transformación así como los a los queridos amigos que se conectan por nuestras redes sociales a estos eventos esencialmente académicos con los cuales pretendemos mantenernos actualizados en los asuntos más importantes de la problemática nacional con el fin de que logremos consolidar nuestras mentes como estadistas con visión estratégica y que todo lo que propongamos sea bondadoso beneficioso válido viable para el beneficio colectivo de nuestra ciudadanía el día de hoy tenemos un taller abierto porque nos interesa mucho escuchar propuestas serias que sean válidas y viables de 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 todo orden justamente porque tenemos un proyecto político estratégico estructurado y que queremos cada día perfeccionarlo de modo que cuando salga a la luz pública no sea un mamotreto como en este momento son los la mayoría de de documentos que aparecen en este país de trescientas seiscientas novecientas páginas ni mucho menos y que realmente sea un ejemplo para cómo es que se estructura un proyecto político estratégico que lleve realmente lo fundamental en en Colombia en este momento la constitución que tenemos la de mil novecientos noventa y uno consta de de trescientos ochenta artículos como ya les dije y realmente en su título trece artículo trescientos setenta y cuatro dice exactamente que pueden presentar proyectos de acto legislativo para su modificación el gobierno o diez miembros del congreso o el veinte por ciento de los concejales y diputados o los ciudadanos pero en cantidad del cinco por ciento del censo electoral y si el censo electoral es del orden de los cuarenta y cinco millones imagínate el cinco por ciento para lograr esa cantidad de personas opinando sobre un acto legislativo complicadísimo de hecho el artículo primero de la constitución de Colombia dice que es un estado social de derecho organizado en forma de república unitaria descentralizada con autonomía en sus entidades territoriales democrática participativa y plural pluralista que es un término que a mí nunca me ha gustado de hecho ese ese artículo primero ese en el preámbulo pues sí resumen lo lo que se pretende de este país y realmente la constitución pues tiene una estructura interesante conformada por cuatro partes principales al estilo de nuestro proyecto político que tiene cuatro partes muy principales una que es de introducción donde está el preámbulo donde establecen los principios y los fundamentales y esperamos que eso sí es importante introducirle los objetivos nacionales que es parte importantísima en nuestro proyecto político una segunda parte es la parte de dogmática en la constitución colombiana eh conformada por los derechos las garantías y los deberes y en esa parte de derechos fundamentales pues están los relativos al a los derechos de los individuos los derechos de intelectuales de relación entre las personas los judiciales los los derechos punitivos de asilo y los cívicos esos son los derechos fundamentales están los derechos sociales los derechos económicos y los derechos culturales también los derechos colectivos y del medio ambiente hay otra parte dentro de esa parte dogmática que habla de la protección y la aplicación y la aplicación de los derechos establece las acciones establece los principios para que se cumpla tanto la protección como la aplicación de los derechos y eso es un listado de temas interesantes demasiado largo y hay finalmente finalmente una parte en esa dogmática que habla de deberes y obligaciones finalmente la tercera parte tiene lo organizacional y estructural y habla de lo que es el territorio y que habla de la población y del poder público de toda la estructura del estado y la última parte es la reforma la misma constitución estableciendo la el modo en que se debe hacer reforma posible de ella así es de que es muy urgente que realmente tengamos un equipo de trabajo analizando todo este montón de cosas que tiene la constitución colombiana yo personalmente estoy analizando la parte de la banca porque habla de del banco central del banco central de la república que tiene personería jurídica de derecho público con autonomía administrativa patrimonial y técnica por supuesto sujeta al régimen legal propio sin embargo yo he oído por ahí al señor Petro diciendo que el banco de la república tiene que cambiar pero no dicen que es lo que tiene que cambiar el banco de la república tiene una junta directiva de siete personas sumamente preparadas en el tema por supuesto esa junta directiva está presidida por el por el ministro de hacienda y ahorita el ministro de hacienda ya no está creo renunció no sé esa junta directiva es de siete personas el ministro de hacienda que preside el gerente que es elegido por la misma junta y las cinco personas restantes son elegidas por el presidente con dedicación exclusiva eso sí para periodos de cuatro años y reemplazándolos cada dos a dos de ellos cada cuatro años esa junta directiva representa solamente el interés de la nación como es lo lógico y el congreso pues ha dictado una ley para el ejercicio de sus funciones los para despedir los estatutos es decir lo tienen perfectamente organizada en mi concepto muy personal y por el asunto del trabajo en evaluación económica financiera de grandes proyectos tanto a nivel nacional como internacional pues considero que el banco central hipotecario de Colombia es realmente algo bien importante que se ha ganado internacionalmente el mejor calificativo en cuanto al manejo de la macroeconomía esa es mi preocupación en este momento dentro de la constitución pero tenemos que mirarla toda y como siempre el presidente de Fundel tiene enfoques muy precisos enfoques muy bien estudiados muy bien analizados y es lo que le vamos a escuchar el día de hoy así es que sin más preámbulos le paso la palabra a nuestro presidente el señor coronel Luis Alberto Villamar Impulido que con toda esa experticia que afortunadamente lo caracteriza nos va a indicar sobre la necesidad de preparar ya un equipo de trabajo para una eventual asamblea constituyente adelante mi coronel bueno gracias muy amable buenas tardes a todos los asistentes buenas tardes noches para la jornada de hoy vamos a hacer un ejercicio muy importante dentro del proceso que hacemos los miércoles que es la socialización del proyecto político de la fundación y vamos a tocar un tema que es supremamente necesario y es encontrar las razones por las cuales hay que preparar los candidatos para un evento de la asamblea constituyente y generar sobre todo dentro de las agrupaciones dentro de los sectores que nos puedan escuchar la idea de que esto hay que hacerlo porque la constituyente viene porque viene y que hicimos para este ejercicio o un primer ejercicio porque este es un tema muy largo que hay que irlo faseando para ir generando la cultura y sobre todo buscando a las personas que lo van a hacer y organizándonos organizándonos para que cuando decidamos lo que toca hacerlo esto no hay otra salida quiénes son los que van a representar ya no sean el viejo cuento de que una reunión de líderes para escogerlos y es que este como habla bonito o como dicen algunas personas es que este es muy bueno porque es capaz de pararse y hablarles duro a los en el congreso eso no se trata porque entonces si no llamaríamos a pambeleo a los vendedores de mercado en las plazas que gritan bastante y esos serían los especialistas en defendernos entonces hoy vamos a hacer una primera etapa de sensibilización de esta necesidad y de entender un poco hacia dónde va y lo quisimos hacer en un conversatorio con el coronel Iván González muy en términos coloquiales pero que abre esa primera fase es la socialización de la necesidad para luego en otra etapa avanzar más y hacer un contenido que nos dé esa formación estructural de organizar las cosas estratégicamente entonces vamos a escuchar el conversatorio para que nos pongamos de acuerdo no tiene sonido mi coronel otra vez está usted hablando en el conversatorio pero no no se oye a todos los asistentes a los eventos académicos de la fundación excelencia liderazgo y transformación hoy miércoles primero de marzo de 2023 los acompañamos desde Medellín Antioquia mi coronel Iván González Udán quien les habla desde Bogotá Luis Alberto Villamarín Pulido el tema que traemos hoy para este debate académico en el cual participarán ustedes muy activamente en el segundo bloque de esta sesión es analizar un tema un asunto que se está volviendo público pero que no ha adquirido la fuerza mediática a pesar de que el interés político ya está en hacerlo nos referimos a una asamblea constituyente tema que manejaremos en tres secciones tres segmentos uno que es la asamblea constituyente otro hacia donde apunta el señor Petro con esa asamblea y la tercera parte es que hay que hacer para llegar a esa asamblea fuertes y no que nos despertebre en el país los comunistas armados y desarmados pues mi coronel González con las buenas tardes y bienvenido a este programa ¿cuál o qué es una asamblea constituyente para los que no sabemos de derecho ¿qué es eso? Gracias mi coronel y buenas tardes para todos pues en nuestra opinión la constituyente es un grupo de personas que representan a una sociedad porque sus cualidades intelectuales culturales sociales morales y de toda índole pues son los considerados como los más sabios los más idóneos para crear la constitución que es el documento que establece la creación de una nación de una república de un país que le da identidad y que por tal razón son aptos para escribir el contrato que se establece entre el pueblo y los gobernantes de tal manera que es la expresión máxima de la voluntad de todo un pueblo bueno como le decimos nosotros no somos expertos y estas personas quién dan nombre el presidente de la república el congreso o los escogen por una concurso de méritos o cómo se hace quiénes llegan a elaborar una constitución en Colombia si es que vamos a cambiar la constitución pues como usted lo dice no somos idóneos en estos procedimientos políticos pero en el contexto general tenemos la idea de que debe ser la expresión del pueblo ya sea por medio de una votación de un referendo bueno de todas las formas que existen de expresión de la voluntad total de un pueblo para que ese grupo de personas hable en su nombre y por eso de la mayor responsabilidad posible que se pueda encontrar dentro de todos los ciudadanos de esa república y como dicen los periodistas jaribeños y coronel aquí hay que soltar prenda y de verdad necesitamos cambiar la constitución usted que opina al respecto yo siempre he sido contrario a todos esos cambios de constitución porque la historia colombiana ha demostrado que todos los cambios que se hacen o que hemos hecho es para acomodar para adaptar intereses particulares individuales pero no por necesidad pública colectiva masiva sino de aquellos que gobiernan y que por x o y motivo especialmente porque pareciera que porque no se consideran a sí mismos son muy idóneos entonces requieren muchas posibilidades alternativas de hacerlo a su manera y no al deseo de la colectividad y eso es fatal entonces siendo así no necesitamos estar cambiando constitución porque la constitución debe ser de unos principios tan generales tan globales tan absolutos que no se cambia de un día para otro ni al parecer de nadie es que aquí usted acaba de tocar un tema que hemos visto que es muy común en Colombia y vamos a hablar de un ejemplo muy coloquial muy popular se va a formar un club deportivo en una región en un sitio en un barrio en una vereda en lo que sea y se sientan una serie de personas hacen una reunión debaten especulan un poco sobre la proyección que le quieren dar sueñan inclusive con que ese equipo algún día llegue a ser un club profesional etcétera 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 pero no han pasado seis meses de que ese club esté funcionando ese equipo cuando ya aparecen las disensiones internas e inmediatamente es a esto hay que cambiar el estatuto y entonces tienen que ir a las cámaras de comercio o a las entidades que regulan esos temas en cada municipio y le ponen hasta un trabajo extra y fatigante y tedioso a los funcionarios públicos porque además de decirles que es que vamos a cambiar el artículo tal que eso significa hacer todo el proceso porque hay que volver a incorporar en la escritura como se llamaría que no es notarial pero es la escritura con la que se constituye eso todo el proceso ya que hay que volver a digitar todo o por lo menos copiar archivos electrónicos y revisar que no queden errores ¿a qué le atribuye usted esa enfermedad colombiana de querer reformar y reformar y sobre todo cuando hay cambio de directivos en una entidad tan pequeña como un club deportivo un programa de casa más ya cuando se trata de un estado tan serio y con 200 años de historia como Colombia pues es una enfermedad que parece que también tiene más de 200 años porque cuando nuestro libertador fue a morir pues bien lo dijo que cesaran los partidos y se consolidara la unión pero eso no lo hemos podido entender esa frase tan corta tan contundente andiábana no la hemos podido aprender ni practicar porque siempre estamos dudando tenemos incertidumbre y cuando hay tanta ambigüedad es porque un pueblo no se ha constituido un pueblo simplemente es una reunión de personas como si fuera por la casualidad por el azar por la incertidumbre pero no tienen una mente ligada no hay un tejido mental y cultural en esa sociedad por lo tanto pues lo llamamos sociedad pero por ese solo hecho ya no constituye sociedad de tal manera que estar cambiando la constitución es dar una imagen muy errática y muy desconfiable al mundo así de sencillo no debiéramos tocar la constitución tan solo por ese hecho de dar una impresión negativa ante más de 100 naciones de todo el planeta pero haciendo un poco de abogado del diablo y sin que lo personal esté de acuerdo que la constitución hay que estarla cambiando cada vez que como se cambia uno de medias cada vez que cambia de traje o sea cada vez que a alguien se le ocurre dicen los sociólogos políticos que es que América es una tierra muy nueva porque nosotros no tenemos sino 200 años de vida o 215 ya que aquí lo que hubo fue una mutación o una transmutación de unas etnias indígenas que fueron sometidas a una serie de procesos coloniales fueron siempre extractivos y no de creación de estado ni de ni de industrialización y entonces cuando ocurre ese levantamiento popular pues es un estado que nace no solo de las cenizas de otro sino nace sobre todo a los defectos que tenía el anterior y que todavía no hemos madurado y que por eso la violencia por eso las inequidades y la justificación que dan es que Europa lleva casi 20 siglos formándose y todavía tiene conflictos ¿tiene alguna algo de valedero eso? ¿o es ser vile de abogado al diablo a los que siempre quieren reformitis y reformitis sin ninguna estructura sólida? no pues como se dice en el campo cuando la cosecha todavía está biche pues no se cosecha hay que esperar que madure si nosotros estamos pensando todavía que para ser una nación no hemos llegado a la madurez pues estamos realmente muy atrasados así es desincero y desafortunado es esa valoración porque por ejemplo una constitución que tenga que decir cosas que son evidentes pues cuando se dice algo evidente es porque se está poniendo en duda que lo evidente no lo es y que hay que discutirlo y la evidencia no se discute porque es tan clara y diáfana para todos que no se ponen tela de juicio y decir cosas como por ejemplo de que en la constitución de que se presume la inocencia y la buena fe pues es que eso es tan natural a la civilización elevada y depurada del ser humano que una constitución no lo debiera decir eso lo puede decir de pronto una ley secundaria o de menor valor o o que simplemente es derivada de un principio fundamental de la constitución pero no una constitución debe estar diciendo cosas menores de la vida cotidiana de lo que es natural de lo que se genera por generación espontánea si vale la redundancia y en ese caso entonces vale aquel concepto que es que todavía nos apagó el micrófono bueno resulta que usted toca un tema interesantísimo que es el peso específico el valor específico la importancia trascendental de la constitución en el desarrollo del país y la seriedad que debe tener eso para no estar jugando como si fuera el elemento de diversión de los políticos de Tun pero ¿dónde encontraría a usted que no aprende o que no nuestros políticos no aprenden porque tenemos que en 1821 se hace la primera constitución que es la de Cúcuta y siete años después ocurre una convención en Ocaña para reformar esa constitución por las peleas entre Santander y Bolívar y luego en 1830 otra constitución y luego en el 42 otra constitución derivada de una guerra luego en el 53 otra constitución y luego llegamos a la del 60 que fue la forma como legitimó un golpe de estado al 63 mejor que un golpe de estado que legitimó el señor Mosquera en Río Negro Antioquia con una convención él era un capitalista ultraderechista y se volvió en ese momento un artesano e izquierdista y no estuvo 30 años 33 años hasta que llegó el señor Núñez e hizo otra constitución por conveniencia ¿será que a los dirigentes políticos nadie les enseña eso? ¿o será que más bien lo utilizan como un argumento o un elemento para argumentar sus ideas de cambios constitucionales y sin darse cuenta el daño que le hicieron esos politiqueros de esa época a Colombia y que los que vienen a reformar y reformar la constitución están en el mismo camino ¿no cree usted que es así? Entonces esos constitucionalistas no eran los más idóneos inteligentes y sabios que dijimos al comienzo y quizá ¿en qué forma fueron escogidos? y si fueron escogidos por el pueblo entonces todo tendrá que iniciarse por el comienzo si es que vale la redundancia también que es la de educar al pueblo en política en democracia en este caso democracia que es otro principio fundamental que ese sí podría decirse en la constitución que somos una nación democrática ya con esa sola frasecita ya cubre todo aquello que hay que hacer para que sea una democracia y la constitución no tiene que especificarla entonces es que acaso no hemos sabido escoger a esos sabios o no sabemos quiénes son los sabios parece como si fuera una burla y un despropósito que el pueblo sea de pronto manipulado por unos astutos unos agaces unos timadores y simplemente le dicen nombrenme a mí o elíjame a mí que yo le voy a a redactar su felicidad la felicidad de toda la nación y entonces la gente como no sabe dice ah sí pues como yo estoy muy ocupado en las cosas que tengo que hacer pues que haga cualquier cosa y que de pronto con eso es suficiente no tenemos que aprender estudiar prepararnos tener abogados muy sabios filósofos sociólogos que sepan de todo un poco sobre el pueblo y sobre una nación para que conforme esa asamblea y esa asamblea en pocos términos diga cuál es el norte de una de la patria exactamente como si diéramos el norte magnético de la brújula solo hay uno y no hay posibilidad del resto los otros tres oriente occidente y sur son derivados de uno solo y como consecuencia de eso es muy sencillo decirlo solo hay un norte bueno usted toca un tema fundamental que es el de la educación por educación se habla y se dice mucho pero no se tocan los aspectos esenciales de la educación sin embargo usted puntualizó en un educación para la democracia nos parece que los colombianos estamos muy quedados en eso coincide usted en ese tema si coincido y es que es evidente es demasiado ambigo y errática la formación de nuestros niños y de la juventud en algo tan trascendental que es la vida de la república por lo tanto tenemos tenemos que poner los ojos en la educación del pueblo colombiano y que sea orientado por maestros sabios cívicos patrióticos que sepan de urbanismo para que enseñen a las nuevas generaciones a convivir dentro de ellos mismos dentro de nosotros mismos pues es que mi coronel yo creo que ahí es donde está el problema que nosotros tenemos una sociedad que reclama muchos derechos muchos pero que no no comulga mucho con los deberes y quizás no es por culpa de la sociedad es por culpa de los dirigentes políticos que en el afán de eso que usted graficaba de sacar ventajas personales acomodaron la institucionalidad a sus deseos y a sus formas de ver y de manejar y de manipular las cosas entonces no cree que usted que está ahí que el problema es de dirigentes y no de dirigidos de los padres de la patria repúblicas como los Estados Unidos que han nacido con padres de la patria como todavía los llaman en todo lo bueno pues se crean fuertes y poderosas por lo tanto hay que escoger a esos padres y no por la apariencia porque bien sabemos que el presidente más querido y apreciado nuevamente lo volvemos a decir en los Estados Unidos pues es un hombre feo como Lincoln pero que de un alma tan grande y tan pura y tan futurista que ahí vemos los monumentos y los aprecios y las consideraciones que todas las generaciones le han tenido después de tantos años de haber desaparecido este mundo y así sucesivamente o como su libertador George Washington muy bien pero detrás de ellos ha habido también muchos grandes hombres de muchas ideas que han escrito documentos maravillosos y dejado legales legados intelectuales y culturales en extremo sabios y patrióticos pues bueno resulta que usted hace la comparación de personas que están enfocadas en país en nación en estado en sociedad en construcción en proyectos en programas en claridad biológica o sea no hace la descripción no del dirigente político perfecto todos somos seres humanos y cometemos errores pero sí del dirigente político adecuado del que necesitan los pueblos y aquí viene la pregunta compleja el señor Petro comulga con las ideas de Chávez de Correa de Maduro de Evo Morales de Lula da Silva de los Kirchner de Ortega de la dictadura cubana todos estos que tienen una mentalidad sátrapa y totalitaria y todos han llegado al poder y después de que llegan al poder aducen que todo lo que se hizo atrás no es bueno que es malo y que la única solución es una nueva constitución y hacen constituyentes para eternizarse ¿podría ser este el caso del señor Petro? pues como cosa extraña a todas estas personas que usted ha mencionado recurren es exactamente a lo mismo como si fuera una necesidad imperativa de su ego de su superioridad de cambiar la constitución para perpetuarse ideológicamente es decir por un hecho baladí que es simplemente decir que reformaron la constitución pero que bien saben que esa reforma la constitución no crea ni reforma a la república ellos lo que tienen que hacer es sobresalir con sus hechos con sus resultados con los efectos de sus decisiones y de sus mejores propósitos no no para el relumbrón de su gobierno personal particular sino para el relumbrón de la nación y eso lo dan los los resultados de lo que hace entonces trabajar para ganarse un título y un prestigio es precisamente demostrar que lo que va a hacer o está haciendo es que no tiene mucho mérito ni virtud bueno pues mi coronel el lunes pasado o sea hace dos días hablábamos los dos de que un gobernante necesita imagen gubernamental y autoridad moral y llegamos a la conclusión que hay tres aspectos muy sólidos que son desideologizar las relaciones políticas con los gobernados y con los demás partidos segundo no improvisar y tercero tener soportes muy serios y eso tiene que ver solamente con autoridad moral y con imagen gubernativa pero en este caso que estamos hablando de constituyente no cree usted que esos tres aspectos son esenciales cuando un partido o un movimiento o un dirigente le da la ventolera de cambiar la constitución sí si está pretendiendo adquirir autoridad moral e imagen gubernamental por esa vía pues logra lo contrario el resultado es inverso porque tiene que desideologizar es decir transculturizar traer otras ideas de otras partes adaptarlas traer en este caso ideas socialistas y comunistas que porque en Europa hubo una una época de gran efervescencia sociológica en los comienzos del siglo XX y así sucesivamente y otras en Rusia también pues eso inmediatamente demuestra que la constitución que se pretende hacer no tiene authenticidad no es de acá no se sembró en suelo colombiano con las circunstancias y las características nuestras de pensar de actuar de comportarnos de vivir de lo que nos emociona como auténticos colombianos y no puede por lo tanto no va a tener soportes realmente sólidos porque está precisamente cayendo en la improvisación y el dejarse arrastrar por otras ideas ajenas externas puede que dentro del razonamiento algunas de nuestras ideas coincidan con las de otras naciones pero no porque sea al contrario que vengan de allá para ponerlas acá sino porque nosotros tenemos la convicción que es nuestra mejor decisión pues ahí tiene usted unos temas complejísimos de relacionamiento de la población gobernada con el gobernante que son los que se deberían tener en cuenta pero usted insistió en a lo largo de su disertación en que esos tres elementos son fundamentales y son elementos que hemos encontrado que no existieron en las antiguas constituciones ¿cuál sería un mecanismo para hacerle entender a los colombianos y sobre todo a quienes la convocarían que por ley es el Congreso de la República el que tendría que hacerlo y lo mismo a los medios de comunicación y a los opinadores para generar dentro de la población una sensación de que no se trata de cambiar la constitución por cambiarla sino de ajustar lo que ya hay a las necesidades porque además sale costoso y es un salto al vacío o no es un salto al vacío toda primera constitución y que para nosotros bien lo dijo usted ya son muchas entonces ya no será nunca la primera pues siempre es un salto al vacío porque se está generando todo desde cero pero cuando ya llevamos 200 años de supuestamente una república sólida hay que construir sobre lo construido si es que necesitamos perfeccionar adaptar un poco pulir dar brillo y calidad a lo que tenemos pues no es necesario crear una constitución partiendo de cero no simplemente podríamos por ejemplo coger nuestra constitución actual y darle todo ese retazo como lo llama mucha gente y con verdadero tino de cosas superfluas hacerlo fundamental y después dictar las leyes que conduzcan en la dirección de esos conceptos fundamentales pero las ideas de base que son los pies del edificio no se deben remover porque esos son conceptos universales el micrófono se le quedó se le cerró otras muy diferentes a la nuestra pero es precisamente por su libre albedrío y autor de la educación que consideran que de pronto ellos sí deban remover parte de esos basamentos pero nosotros no ya tenemos una buena experiencia cometimos muchos errores en el siglo XIX de tal manera que no sigamos repitiendo la historia por el contrario aumentemos la altura del edificio bueno entonces ya pues estamos llegando al final de esto nos quedan un par de preguntas la primera o lo que tenemos que ver aquí que nos preocupa es que si ya hay una experiencia en Latinoamérica que ha sido retal estos gobiernos de izquierda con cambios de constituciones constituyentes y luego caen nuevamente en gobiernos de mal llamada derecha que tiene que entrar comenzando por rehacer todo el el camino torvo que hicieron los de izquierda y entonces se les va el tiempo en conflictividades y problemas cree usted que si el señor Petro sale con la suya y hace una constitución de corte izquierdista como un sueño probablemente gane nuevamente la mal llamada derecha en Colombia y quien suba al poder se desgaste los cuatro años cinco lo que quede en la nueva constitución tratando de deshacerlo de Petro y confrontando y sigamos en ese tercer mundismo y ese atraso que no nos deja salir adelante seguiríamos pedaleando sin cadena y ahí dele que dele pero nunca avanzando pues de por sí ya por la primera parte de lo que ustedes nos ponen en evidencia que es una constitución de inclinación de orientación izquierdista ahí ya está el primer pedalazo perdido porque bien lo hemos definido y hemos luchado porque no queremos que esta nación sea izquierdista tampoco queremos pues una nación de extremo derecha no debe haber un equilibrio ponderado en las en los 12 puntos más lejanos pero no queremos una república ni comunista ni socialista ni progresista la queremos es democrática de corte capitalista no tampoco capitalismo cerrero y materialista a ultranza pero sí de economía de libre empresa y de todos esos principios de libre autodeterminación de libre comercio de libre ideología ya sea religiosa o política o partidista o de educación de formación humana bueno todas esas libertades que son precisamente las bases fundamentales de lo que hemos luchado tanto durante 200 años y que quizá la única institución firme y constante han sido nuestras fuerzas armadas porque el resto de instituciones partidistas y políticas no pues han sido simplemente aves pasajeras y de golondrinas de de verano pues usted llegó y le pegó a la a la piñata rebotó a todos los niños a recoger regalos con lo que acaba de decir es que usted nos dio el punto clave de que es lo que no se debe alterar porque sería de construir lo construido pero aquí viene un punto esencialísimo y es que en todas esas constituciones que hubo que hemos analizado aquí inclusive parcialmente en la del 91 que es la más reciente la que estamos o la que el señor Petro quiere hacer trizas quedó demostrado que la iglesia católica tuvo un peso específico grande que metió mucho la mano en la del 91 menos pero la metió como esa institución ya probablemente en esta nueva constituyente ya no tendría esa orientación del Vaticano que tuvo en su momento la del 86 la pregunta es en dos partes ¿qué rol le vería a usted a la iglesia católica en esta nueva constituyente?